Instituciones chilenas desplegaron las banderas de la diversidad para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. La campaña para izar el emblema multicolor fue encabezada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Este año la fecha se incorporó por primera vez al calendario escolar en Chile. La jornada tuvo su cierre con la iluminación del presidencial Palacio de la Moneda con los colores del arco iris, convirtiéndose en la segunda sede de gobierno del mundo en dar esta señal, después de la Casa Blanca. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.